Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. María, María, espera. Quinto misterio La crucifixión y muerte de Jesucristo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como ven en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Rueda por nosotros Madre de la Iglesia Rueda por nosotros Virgen Prudentísima Rueda por nosotros Virgen Fiel Rueda por nosotros Virgen Poderosa Rueda por nosotros Espejo de Santidad Rueda por nosotros Vaso Espiritual Rueda por nosotros Vaso Digno de Honor Rueda por nosotros Vaso Insigne de Devoción Rueda por nosotros Causa de Nuestra Alegría Rueda por nosotros Rosa Mística Rueda por nosotros Torre de David Rueda por nosotros Torre de Marfil Rueda por nosotros Casa de Oro Rueda por nosotros Arca de la Alianza Rueda por nosotros Puerta del Cielo Rueda por nosotros Estrella de la Mañana Rueda por nosotros Salud de los Enfermos Rueda por nosotros Refugio de los Pecadores Rueda por nosotros Consuelo de los Afligidos Rueda por nosotros Auxilio de los Cristianos Rueda por nosotros Reina de los Ángeles Rueda por nosotros Reina de los Patriarcas Rueda por nosotros Reina de los Profetas Rueda por nosotros Reina de los Apóstoles Rueda por nosotros Rueda por nosotros Reina de los Mártires Rueda por nosotros Reina de los Confesores Rueda por nosotros Reina de las Vírgenes Rueda por nosotros Reina de todos los Santos Rueda por nosotros Reina concebida sin pecado original Rueda por nosotros Rueda por nosotros Reina de los Santos Reina subida al Cielo Rueda por nosotros Reina del Santísimo Rosario Rueda por nosotros Reina de la Familia Rueda por nosotros Reina de la Paz Rueda por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén El Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es nuestra responsabilidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Jesús. Cristo. nuestro Señor. vamos a escuchar. Dios. Gracias. Señor. Dios. Jesús. Dios. Dios. Jesús. Jesús. Sea el Señor tu delicia, Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es el quien salva a los justos. Encomienda tu mano al Señor, tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los iniquos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos, a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden hacer ayuno los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegará el día en que les arrebatarán al esposo. Entonces, ayunarán en aquellos días. Les dijo también esta parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque si lo hace, el vino nuevo reventará a los odres y se derramará. Y los odres se estropearán. Al vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este primer viernes que celebramos en este mes de septiembre, ¿Qué importante esta palabra que hemos escuchado? Este Evangelio de Lucas que la Iglesia nos regala para meditar, para reflexionar, para hacer este Evangelio vida en cada uno de nuestros corazones. El Evangelio es proclamado para ser escuchado y ser vivido. A veces somos muy buenos para escuchar, pero también para olvidar. A veces incluso salen de la Eucaristía y llegan a las casas. Amaya, ¿dónde venía? En misa. Ay, ¿y de qué? El Evangelio de hoy, ¿qué? ¿Cuál fue? Ay, mi hija, pues, yo ya ni me acuerdo. ¿Y qué dijo el Padre? Ay, Él habló tan bonito. Cuando hablamos de odres nuevos, hablamos que hemos aceptado en nuestro corazón ese Evangelio que produce en cada uno de nosotros una vida nueva. El Evangelio que es vida nueva, muchas veces lo hemos depositado en odres viejos. Y el Señor es muy claro en su Evangelio. Ese vino nuevo revienta los odres y se pierde. A vino nuevo, odres nuevos. Porque la Palabra de Dios tiene que causar en cada uno de nosotros una experiencia renovadora. No podemos nosotros aceptar la Palabra de Dios y seguir nosotros viviendo en una cantidad de pensamientos, actitudes, religiosidades, tradicionales. Nos parecemos tanto a los fariseos y los escribas, que eran cumplidores de los mandamientos. Pero los vivían pocos. Incluso, esa Palabra, mandamiento, hoy suena de una manera paradójica. Los mandamientos son el cumplimiento de algo para mentir. Somos muy buenos para cumplir los mandamientos, pero no para vivirlos. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos acercado al confesionario? Ay, Padre, pues, yo vengo para que me confiese, para que me acerce. Padre, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada, no hay cosa. Y entonces, ¿para qué se va a confesar? A veces hemos hecho de los mandamientos una mentira. Porque hemos vivido bajo una cantidad de parámetros superficiales donde no hay verdadera exigencia en la vida. Porque nos hemos quedado cumpliendo con una cantidad de elementos tradicionales. Una cantidad de costumbres. Unos ritos vacíos. Unos rezos que no tienen valor y no tienen significado en nuestra vida. Lo hemos expresado muchas veces. Personas que se alaban de decir, Ay, Padre, yo me he hecho cuatro o cinco rosarios en el día. Y lo dicen de una manera muy folclórica. Padre, yo todos los días ahí leo la Palabra de Dios en la noche y me leo cuatro o cinco capítulos de la Biblia. Si tú no la meditas, no la reflexionas, no la oras, consígase al Quijote y le va a ir mejor. Si usted va a leer la Palabra de Dios para divertirse, es mejor que no la lea. Porque es que la Palabra de Dios es vida. La Palabra de Dios es para que produzca fruto. Para que la Palabra de Dios nos haga sentir una presencia que nos anima, nos levanta, nos llena de vida, nos llena de esperanza. Hermanos, si vivimos esta experiencia de fe, es porque en cada uno de nosotros tiene que acontecer, a la luz de la Palabra de Dios que escuchamos, una vida nueva. Y la vida nueva es una vida de amor, de entrega, de perdón, de sacrificio, de solidaridad, de paciencia. De nada nos sirve, hermanos, alabar, orar, participar de la Eucaristía, hacer una cantidad de prácticas religiosas, cuando en mi corazón no hay amor. Cuando en mi corazón hay realidades hostiles, de odio, de rencor, de venganza. Cuando yo no soy capaz de tender la mano al otro para ayudarlo, para animarlo, para llenarlo de esperanza. A vino nuevo, obres nuevos. A una escucha, atenta de la Palabra de Dios, que es vida nueva, produzca en nosotros, que somos los obres, una experiencia nueva en el Señor. La conversión, el cambio de la mente, del corazón, de nuestras actitudes, el cambio de vida, que realmente nos permita recibir al Señor y hacer del Señor esa experiencia de fe que nos permite ser verdaderamente felices. Esa es la salvación que Dios a todos nos ofrece. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día predicando en Galilea. Yo soy el pan que da vida anunciado por los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Sigue en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, complacido Señor, las ofrendas de tus siervos. Y concédenos comprender la verdad y proclamar con valentía lo que es justo y grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, nos ofreces siempre tu perdón. Nos invitas a nosotros, pecadores, a recurrir a tu clemencia. Muchas veces hemos quebrantado tu alianza, pero en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo en el corazón del hombre un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y mientras nos ofreces un tiempo de gracia y reconciliación, nos alientas en Cristo para que volvamos a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y entregándonos al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a los ángeles y arcángeles que cantan el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito que el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu sobre estos dones de pan y vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazase en el signo de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, Dios bendiga y bendiga y bendiga y bendiga y bendiga bendiga y y bendiga bendiga y bendiga y bendiga y bendiga y bendiga del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será que será derramada que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados y les dijo hacer esto en conmemoración mía aquí está aquí está jesú aquí está jesús el es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Mira con amor, Padre de bondad A quienes llamas a unirse a ti Y concédenos que participando del único sacrificio de Cristo Formemos por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Guárdanos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Ayúdanos a preparar nuestros corazones Para que nos convirtamos a ti sinceramente Y seamos Evangelio de vida para nuestros hermanos Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con María la Virgen, nuestra Madre Los apóstoles Nuestros fieles difuntos Carmen Rosa Murillo Admítela contemplar la luz de tu rostro Y así cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu Hijo Que vive eternamente Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Que hay en cada uno de nuestros corazones Sea el quien nos anime A la confianza en el Señor Oremos como Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La grosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paso os dejo Mi paso os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Expresémonos un signo de comunión fraterna Cordero de Dios que giras El pecado del mundo Darnos la paz Darnos la paz Darnos, darnos, darnos la paz Darnos, darnos, darnos la paz Él es Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros invitados Al banquete de su amor Señor 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 Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor que sea como el Tuyo Señor Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal dulce Como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor Limpio como el cristal dulce Como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor 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 Amén. 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 Oremos. Saciados con el pan del cielo, le pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueve a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Con la bendición de Dios podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones a todos ustedes, a las familias que hoy se han conectado a la transmisión de nuestra celebración. Amén. Que tengan todos una feliz noche. Que la Virgen los acompañe. Gracias, Padre. Amén. 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 Vengo a rezar, milagrosa señora en tu suelo, toda alma te quiero entregar.